Bueno, espero que no haya participado de Nama, Nangimingade, Napao Nacional, Timi Pache Pani y Nama Nidá, Numa Arapa Kidamea, que haya participado de Nama Nangimingade, Napao Nacional, Timi Pache Pani y Nama Nidá, Buenas tardes compañeros, mi nombre es Manuel Chiripúa Capena, soy guardia indígena del pueblo de Peracia Pidara y pues nosotros aquí andamos participando en el encuentro de paro nacional, estábamos en primer parte en Cali y venimos acá en el Cauca y seguimos resistiendo y darle como un análisis a las diferentes zonas o a las diferentes organizaciones que hay en Colombia que seguimos, como Cauca seguimos resistiendo hasta que haya una buena salida con el gobierno y pues estaremos en resistencia y invitarle a los jóvenes y a las guardias de diferentes zonas que seguiremos en la lucha y en la resistencia. Bueno compañero, entendemos que el pueblo de Perara se apidara también pues tiene dificultades, hay abandono del estado, hoy también haciendo esta exigencia porque hay productos pues sumamente caros, esta es una lucha de todos los pueblos originarios. Sí, pues como pueblo de Perara se apidara somos como, vivimos en la selva distanciados de la ciudad y muy poco llegan las gentes a visitar pero gracias a Dios nosotros sobrevivimos. Como dice el mayor de allá, que aquí solamente lo acompaña las tierras, el agua y el sol y las lunas, eso que nos protege a nosotros como pueblo de Perara se apidara y seguimos en el proceso, poco a poco vamos avanzando en diferentes programas y seguiremos resistiendo. Bueno compañero, frente a productos, costos, gasolina, ¿cómo está actualmente el pueblo de Perara se apidara? Pues por el momento allá en el pueblo de Perara pues ha subido, ¿no? La gasolina siempre costoso, vale 15 mil pesos el galón y ahora vale 35. Y así mismo, diferentes otras clases de alimentación, también el precio está elevado. O sea compañero, pues bueno, el tema de pesca toca hacerlo manual, pues si no hay cómo movilizar las lanchas o toca con las lanchas pues que son con las canovas. Así que pues, pues toda la fuerza compañero, gracias por esta palabra que nos comparte como indígena, guardia del pueblo de Perara se apidara. Bueno compañero, pues gracias, pues aquí seguiremos en las resistencias hasta que el sol apague, dice el hino de la guardia. Y pues, allá en el pueblo sí, pues llegamos muy poco, pero aquí estamos, aquí estamos en la lucha, como de siempre.